¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Bienvenidos a esta final tan esperada, en la que dos equipos buscarán llegar a la cima del continente americano. Hemos tenido la suerte de bien sentir disfrutar un torneo apasionante, dramático, electrizante. Ahora, solo queda esperar para saber quién será el nuevo campeón. Aguanten, corazones, aguanten, porque esta es la gran final del campeonato sudamericano. Durante mucho tiempo el Maracaná ha sido el lugar más atractivo aquí en Río, por su tradición y claramente su historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al partido! ¡Llegó el momento! ¡Llegó la hora! ¡Mira el reloj y marca! ¡Es la hora de la final! ¡Ya están jugando! ¡Y es una verdadera fiesta del fútbol! ¡Atlético Mineiro! ¡Frente a Flamenco! Como en muchas de las finales que hemos visto, yo me arriesgaría a decir, aunque no suelo arriesgarme demasiado, que los dos se van a cuidar bastante, sobre todo en los primeros minutos. Ojalá que no. Ojalá que sea un partido abierto con muchísimas llegadas y con los dos equipos arriesgando. No creo, no creo, sobre todo en esos primeros minutos. Sea como sea, una final siempre es emocionante. La juega bien hacia adelante. ¡La juega profunda! ¡Qué lindo ese pase! ¡Le da de ahí! ¡Buen despeje en zona peligrosa! ¡Toma lucha y gana el balón! ¡Filipe Luis se la saca de encima! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Gabriel, buen envío para él! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Y le pega el arco! ¡Estuvieron cerquita de marcar! Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Es evidente que están buscando abrir el juego. Fíjate cómo tratan de arrastrar a los defensores hacia afuera. No paran de moverse. Los están enloqueciendo. Claro. La idea es liberar el carril del medio. Porque los centrales se cierran bien y dejan pocos espacios. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. ¡Hulk! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Pica el balón! William Arao. Everton Ribeiro. Corre a toda velocidad por la derecha. Pase largo por arriba de todos. Trata de alejar el peligro con el despeje. Diego abre muy bien la defensa con este pase. Se la saca de encima. A ver si arriesgan un poquito más, muchachos. ¡Queremos ver goles! La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. ¡Hulk! Impresionante disparo. ¡Pie el arquero es fenomenal! Hulk no lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del arquero es para aplaudir de pie. T. Intenta alejar el peligro de su área. ¡Dispárrenlo! ¡Dispárrenlo! ¡Gol! ¡Gol! Busca un compañero Salesa el peligro por ahora ¡Ah! Pero mira que lindo lo que hizo ¡Perfecto que viva el fútbol! ¡Le pegó el arco! ¡Otra vez! Pero qué mal está definiendo hoy pusieron contra las poras al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos ojo con no aprovechar alguna de las oportunidades porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final Felipe Luis William Arao esto sigue empatado amigos del fútbol lamentablemente esto está 0 a 0 allí va el cabezazo fue un buen intento de cabeza pero no lo suficiente se la saca de encima la saca fuerte hacia arriba pase largo buscándolo de arriba William Arao William Arao interviene intercepta recupera y evita una chance de rival pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva a la pelota llegamos al final de esta primera parte jugada con mucha tensión con mucho nerviosismo Atlético Mineiro no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0 el resultado es un fiel reflejo del desarrollo que el encuentro mucha paridad entre ambos equipos Diego a vos te hablo ¿tenés algo para contar en la primera parte de esta final? ninguno de los dos equipos tuvo un nivel aceptable y a veces pasa en este tipo de finales es el momento para que los entrenadores hagan los ajustes necesarios espero que la segunda parte sea mucho más entretenida después de 45 minutos iniciales todo se mantiene tranquilo esto está esto está 0 a 0 para los rezagados no se preocupen esto recién reanuda no se perdieron nada Atlético Mineiro hizo un gran primer tiempo fue el claro dominador del partido vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad eso sí van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra Rodinei Cork Felipe Luis Diego Gabriel esta es clara puede pegarle Everton Ribeiro con el envío Flamengo está dejando a sus delanteros bien arriba cuando no tiene la pelota claramente están apostando una contra por lo visto sí en cuanto el rival pierda la pelota van a salir disparados hacia el campo contrario brillante resolución magnífico viva el fútbol viva mira el reloj y marca 15 minutos de esta segunda mitad a ver si nos regalan algún golcito muchachos vamos vamos peguen al arco se anticipa y la aleja del área recupera vuelve a tener la posesión gran pase a través de la defensa como se entienden estos muchachos vamos a ver que hace así desperdicia una gran oportunidad por un centro impreciso Diego William Arao Gabriel decide abrirla por la derecha mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota avanza bien con el balón por la derecha a ver que intenta Felipe Luis Hulk intenta un pase al vacío está habilita atención que ya le pegó extraordinario el arquero Hulk remató de manera estupenda por desgracia para él la respuesta del arquero se la saca de encima pasó muy bien abre la defensa con un pase entre líneas allí va saca el centro rechaza el balón para salir del abogó es un pecado perder así la pelota a esta altura el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar Rodinei falta tiro libre nada que discutir William Arao la juega por la derecha abre muy bien la defensa con este pase Gabriel este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio la tira larga cerca del área por ahora están ganando la batalla en el medio no dejan que el rival pase la pelota con comodidad estamos llegando al final del partido comienza el reloj y la cuenta regresiva si todo sigue como hasta ahora este partido se va derechito al show de los penales es un pase que rompe la defensa con el partido empatado y faltando tan poco para el final la posesión es importantísima nos pueden regalar la pelota tira un pase largo al vacío yo no firmaría el empate todavía puede que tengan una ocasión más Gabriel ¿contarán con alguna chance más para romper el empate? puede que haya sido la última intenta jugar por afuera no no flojito el pase cuando el árbitro marca el final del partido pero todavía nos queda el show de los penales a pesar del resultado del partido me gustó fue entretenido no hubo goles pero sí muchas posibilidades en las dos áreas vamos a ver cómo se define todo el partido terminó empatado en el tiempo reglamentario así que nos metemos directamente en el show de los penales camino a la gloria camino a la apertura de la serie comienza el show de los penales se prepara para patear el primer penal quizá el más importante tiró el arquero otra vez el arquero el arquero el arquero magnífico Diego Latorre la figura de la cancha es el arquero tiró el arquero pelota del arquero la pelota es del arquero que defiende magnífico los tres palos larga carrera tiró gol el arquero un costado la pelota al otro gran definición un nuevo desafío para el gran capitán se lo ve tranquilo y sereno pero la procesión va por dentro allí va el remate se adelanta para el penal gol magnífica ejecución le pegó cruzado el arquero para el otro lado gran definición allí va se adelanta para el penal gol magnífico remate el arquero fue para el otro lado se prepara para el tercer penal lo tiró lo tiró fuera había engañado al arquero pero le pegó muy mal Atlético Mineiro tiene la chance de ampliar la ventaja así va así va atajó el arquero amigo del fútbol enorme magnífico el arquero ataja el penal no dejó que los nervios lo traicionaran bien pateado así se prepara para el quinto penal momento decisivo allí va el remate excelente el arquero tapó el arquero otra vez el arquero magnífico el número uno tiene la definición en sus manos mejor dicho en su pie Diego va a ser el encargado del quinto penal y ganaron el partido es el gol que les da la victoria aquí están son los nuevos campeones impresionante la alegría de toda su gente y en especial de ese hombre de su entrenador me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores es el momento de celebrar es el momento de festejar y de levantar la copa que tanto les costó conseguir la copa Gracias por ver el video.